Música He sorprendido con la formación que después de haber salido de CESUR están totalmente integrados y están trabajando haciendo trabajos reales o sea, no les estamos mandando a hacer cosas simuladas sino ya están haciendo trabajos que salen al aire Los alumnos que están en nuestra asociación realizan podcast en directo grabando vídeo utilizando la mesa de sonido en este caso pues los alumnos en práctica están en los rodajes no solamente asisten y ven lo que hacemos sino que son protagonistas de este proceso Música Haciendo las prácticas consigue un montón de aprendizaje He tocado por primera mano lo que es el mundo laboral audiovisual en específico el de televisión y en una gran empresa como puede ser esto en la que he participado no solo viendo sino practicando Música 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 Música